El barrio de Santiago Chicotenco, en San Andrés Cholula, está cundido de osamentas prehispánicas. Luego de que el ayuntamiento de esta localidad comenzara las excavaciones para sustituir el drenaje pluvial sobre la calle Maximino Ávila Camacho, entre 6 y 8 sur, literalmente comenzaron a salir de la tierra cráneos, huesos, así como piezas dentales que integran aproximadamente 60 osamentas de las culturas tolteca-chichimeca y que datan del periodo posclásico, es decir, de hace 800 años. Para evitar que el hallazgo se dañe, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajan cuidadosamente con brochas, espátulas, así como pequeñas palas y picos que poco a poco van descubriendo las piezas que incluso son depositadas en bolsas especiales para su estudio posterior. En los últimos meses, el INAH ha encontrado en esta región más de 80 osamentas, pues se trata de diversos entierros prehispánicos, ya que los restos corresponden a niños y adultos. Es importante mencionar que los esqueletos se rescataron en un área aproximada de 30 metros cuadrados, casi íntegros, y todos daban la impresión de tener las extremidades inferiores flexionadas. Llegó la cuaresma y en teoría el mercado de pescados y mariscos debería reactivarse. Sin embargo, para las personas que se dedican a comercializar los productos del mar, la realidad es otra. Dista mucho de lo que sucedía en años pasados y hoy el arranque de las ventas ha sido lento. Desafortunadamente, con la sobreexplotación de los mares, de las lagunas y de los ríos, la captura día a día es más baja. Entonces, de lo que se capturaba hace 5 o 10 años a hoy, las cantidades han bajado en todas las especies. Por lo anterior, los productos se encarecieron hasta en un 20% y las ventas disminuyeron considerablemente. En diciembre de 2011, la Unión de Distribuidores de Pescados y Mariscos de Puebla comercializó 1.200 toneladas y para 2012, del mismo mes, solo lograron colocar en el mercado 700. Sí, suben los precios, pero pues siempre aquí encuentra uno un poquito mejor el precio. Se amolda a la economía de uno. Y hay que buscar el pescado también, el que esté más económico. Pues a lo mejor no más económico, pero sí más fresco. Yo por lo regular siempre la mojarra o ya sea para caldo, me gusta mucho el pulpo porque como ya está cocido, más suavecito. Incluso en Cuaresma y Semana Santa del año pasado, los pescaderos de Puebla vendieron unas 6.000 toneladas de productos del mar en todas sus presentaciones, pero tan solo con la venta del miércoles de ceniza y del primer viernes de Cuaresma pudieron darse cuenta que difícilmente lograrán superar esta cifra. Las ventas se ven muy bajas, muy bajas. Creo yo que descendieron del año pasado, en esta semana nada más, bajaron hasta un 50 o un 55%. De cualquier manera, los nutriólogos recomiendan consumir pescado por lo menos dos veces por semana y los distribuidores de estos animales acuáticos aconsejan adquirir especies con precios populares como la cojinuda, la mojarra chica, lisa, lebrancha rubia, entre otras especies, cuyos costos oscilan entre los 28 y 35 pesos kilo. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.